Yando, come on baby, wow, y eso, bueno y arriba, todo el mundo, wow, y eso, come on ¡Oye! La morosa negra 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 Mi querida soledad Me va a guisar un bonito Mi cual es el cielo de Montevideo De noche sueño contigo Mi querida soledad Me va a guisar un bonito Mi cual es el cielo de Montevideo De noche sueño contigo Mi cual es el cielo de Montevideo 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 De noche sueño contigo ¡Tanguyú, canabuna! Hijo de mi corazón Duérmete ya entre mis brazos Mañana te compraré un bonito ¡Tanguyú! 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 ¡Gracias! Mostrándoles un rato de tradiciones milenares. ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Y arriba Texas, el estado de Rojaca, México! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!